Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Amigos 15 hasta el final de este video Les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes les pido por favor suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo el partido entre Puebla y Tijuana Así que amigo ya lo sabes deja tu buen like y suscríbete Y bueno amigos continuamos con la actividad de la jornada número 2 En su edición del viernes botanero Y el día de hoy tendremos un partidazo Cuando el equipo de Puebla busca aprovechar su condición de local Y recibe en cancha el estadio Cautemoc al equipo de Tijuana Amigos antes de pasar a los horarios a la transmisión Un pequeño análisis de como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Así que amigo no te despegues Y bueno banda como ya se los mencioné Abrimos la actividad de este viernes 22 de enero Siguiendo con la tercera jornada del torneo clausura 2021 Cuando el equipo de Puebla reciba al equipo de Tijuana Amigos por un lado tenemos al equipo de Puebla Los camoteros han tenido un arranque de campaña muy bueno De la mano de Nicolás Larcamón Demostrando que otra vez quieren meterse a la liguilla Y es que como recordaremos amigos En la jornada 1 empató contra el equipo de Chivas Ya para la jornada 2 Le tocó visitar el estadio Azteca Y enfrentar al equipo de Cruz Azul En esa ocasión los poblanos sorprendieron ganando 1 a 0 Y trayéndose los 3 puntos Con una solitaria anotación de Cristian Tabo Por lo que tienen la motivación a tope Por otra parte amigos tenemos al equipo de Tijuana Los Xolos dirigidos por Pablo Guede Tienen la misión de volver a pelear la liguilla Sin embargo su arranque de temporada no ha sido el esperado Al empatar los dos partidos que ha disputado Se ha visto bien en defensa sin permitir gol Pero mal en ataque Ya que no han podido anotar El equipo de Tijuana Viene de empatar a 0 contra el equipo de Juárez La jornada pasada Y en esta ocasión amigos Buscará sacar sus 3 primeros puntos del torneo Pero antes tendrán que derrotar a un poderoso Puebla Así que amigos Sin duda será un partido bastante atractivo Y bueno amigos Dicho todo eso El partido entre Puebla y Tijuana Correspondiente a la jornada número 3 Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 A partir de las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos se verá por la señal de tu DN A partir de las 5.30 pm hora del Pacífico Y a las 8.30 pm hora del Este O bien si no cuentas con estos servicios Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no le despegaste un buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video